La vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo oficializó este martes 26 de abril la confiscación de la sede que rentaba la Organización de Estados Americanos en Nicaragua y aseguró que dicho inmueble será ocupado por el Instituto Nicaragüense de la Cultura para instalar un supuesto Museo de la Infamia, violando de esta manera la propiedad privada y el derecho internacional. La oficina de la OEA funcionaba en el primer nivel de un edificio de dos pisos que rentaba en las sierritas de Santo Domingo al sur de Managua, mientras que el segundo piso estaba ocupado por los propietarios del inmueble. Horas antes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que el cierre unilateral de la sede de esa organización en Nicaragua es violatorio del derecho internacional y de todas las normativas de la OEA, por lo que reportó lo sucedido al Consejo Permanente para que éste adopte las medidas necesarias. El canciller Denis Moncada informó el lunes que Nicaragua retiraría las credenciales de los miembros de su misión en la OEA, a la vez que anunció la expulsión de este organismo regional del país. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni El Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua, controlada por el régimen orteguista, eliminó este viernes 22 de abril la dirección del Centro de Control de Tránsito, que era la dependencia encargada de monitorear el flujo vehicular por medio de las cámaras de vigilancia y seguridad instaladas en los denominados semáforos inteligentes, cuya instalación por parte de la Alcaldía de Managua arrancó en 2015. La eliminación de la dirección del Centro de Control de Tránsito significa para Selin Figueroa, concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad, el fin del proyecto como tal. Según Figueroa, al desaparecer esa dirección, los semáforos ya no cumplen una función inteligente y quedan como semáforos comunes. Lea los detalles en nuestro sitio web confidencial.com.ni Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica ascienden a más de medio millón y representan el 10% de la población extranjera, en un país de 5 millones de habitantes. Sin embargo, su proceso de integración aún no es fluido, pleno ni integral según el estudio titulado Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración, realizado por el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco y auspiciado por Confidencial. En nuestro canal de YouTube te recomendamos ver el análisis de Orozco sobre este estudio y los desafíos del nuevo gobierno electo de Rodrigo Chávez para la integración de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. El presidente de Rusia Vladimir Putin calificó este martes la situación en Mariupol de difícil e incluso trágica tras un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Durante el encuentro, Putin discrepó radicalmente en su valoración del conflicto con el secretario Guterres, quien no dudó en llamar invasión a la campaña militar de Rusia. Aunque llegó con críticas a Moscú, Guterres insistió en que su visita está vinculada exclusivamente con la salvación de vidas y el alivio de sufrimiento.